bueno buenos días para todos el contacto informativo vamos a decirlo así la cuestión de la clase de hoy sería la razón principal para aclarar algunas dudas si tenían algunas dudas sobre la cuarta actividad que se va a desarrollar la cual va a ser una exposición virtual lo que es relacionado con la importancia de la oferta y la demanda y cómo afecta esta o cómo influye ésta estos en la economía como les había dicho era una exposición virtual en él pues sería bueno que me tocaran temas sobre lo que determina el equilibrio de la oferta y la demanda lo que es la cantidad la pre la cantidad y el precio cómo cómo afecta esto cómo se desenvuelve esto en un mercado en las empresas en los consumidores cómo toca todo esto los de la oferta y la demanda cómo todo toca esto lo que es el ámbito de la economía en este caso más decirlo nacional o regional en este caso puede ser pueden colocar ejemplos de eso sí también otro tema que podríamos tocar puede ser la inflación cómo toca la inflación o cómo se afecta la inflación de acuerdo a la oferta y la demanda cómo influye la oferta y la demanda en la inflación es un tema muy muy práctico muy como para trabajar lo veo yo como les había dicho con anterioridad o al principio del curso de la materia recordemos tratemos de de manejar la información de manera natural tratemos de no no leer tanto no no leer lo que me aparece en google tratemos de analizar esa información de interpretar con nuestras propias palabras toda esta información es un tema en el cual se puede desarrollar muy bien pueden abarcar bastantes temas bastantes puntos sobre la oferta y la demanda sobre la importancia de esto la demanda laboral como toca la economía es un tema muy amplio lo pueden desarrollar de manera perfecta lo importante es que lo desarrollen traten de desarrollarlo con sus palabras con su entender a su manera de apreciarla lo que es este caso este tema con con la actualidad eso sería lo ideal tratemos de de hacerlo de esa manera no olvidemos tratar de tener ese contacto en la exposición de yo ver cómo se desenvuelven no colocarme las láminas y no verle no verlo solamente escuchar la voz y no verle a la persona como tal la que me está haciendo la exposición sería perfecto con respecto a los trabajos anteriores bueno me pareció perfectos los que lo han presentado los que no lo han presentado bueno ya saben como ya saben cuál va a ser su nota una un paréntesis aquí la persona que me ha presentado su trabajo recordemos que aquí siempre se le da la oportunidad como le dije yo pueden comunicarse profesor no pueden entregar el trabajo por X razón por tal causa siempre ha habido esa oportunidad de de darle al alumno para que pueda presentar su trabajo te puedas desarrollar su información su actividad claro no va a ser el mismo la misma nota el mismo porcentaje evaluativo de que se le da a la persona que lo entregó en el en el lapso establecido eso es así pero igual aquí estamos abiertos para que el alumno pueda presentar sus actividades recordemos que aquí la razón principal no es que aplazar a ningún alumno no la razón es que el alumno sería de primero que nada la mayor información posible su mayor aprendizaje posible y claro siempre estableciendo los lazos que se han dicho desde un principio sí entonces bueno y por otra parte no de manera en resumen me han parecido sus trabajos completos algunos detalles pero son mínimos por ejemplo con lo que era con el trabajo de investigación con más que todo con normativa no respetan las normas APA con la exposición lo que les decía la interpretación no tratar de de que me lean vamos a decirlo así como dicen al caletre la información no no esa pero de manera general está muy bien así que bueno espero que para esta última actividad se cumplan se cumplan y respeten los lazos establecidos para su entrega cualquier duda ya saben me pueden comunicar por la plataforma me pueden enviar mensajes por allí y allí estamos en comunicación continua y constante para cualquier duda que tengan les da bueno que tengan un buen día y gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!